Hola gente, hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están de ese lado? Bueno, espero que se encuentren más que bien. Espero que estén bien, que tengan una linda semana. Todos estamos comenzando una nueva semana en Gran Hermano con 11 participantes luego de la eliminación de Coti. Quedan pocos participantes, eh. Pocos participantes en la casa de Gran Hermano. Y hoy que les traigo, como todos los lunes, claro que sí, la compra semanal, pero esta vez con algunos problemas más. ¿Por qué? Porque tienen 50% de presupuesto. Y atención, quedate hasta el final para que veas, porque les tocó juntos a Furia y a Ema, para que veas la compra que hicieron, porque esto seguramente traiga problemas. Vamos, dale like al video y arrancamos. Cuatro cajas y la otra... Ahí es cuando se estaban organizando, perdón. Está cansado. Por si la duda no te ha dado cuenta. Sí, manzana. Bauti y el manzana iban juntos y comienzan a discutir también. Ahí viene Nico, ya con Sode cuentan lo que compraron. Huevos, cuatro leches, café, aceite. Verduras, morrón, manzanas, cebollas. Carne nada. Carne nada. Carne nada. Recordemos, 50%. Venían tres semanas con el 100. Si vale tres semanas. Directamente. Del paseo de Arturo. Los llaman Arturo al paseo, recordemos que esto lo habían dicho. La cara de oro. Pero que echame el lunes que no es que la semana viene o no. Bauti y manzanas que siguen discutiendo. Manzanas como que se le reía a Bauti. Lo que pasa es que me tomo un café, estoy bien arriba. Puré de tomate. Yo tengo que traer. Ah, sí. Hay cuatro. Hay harina, esta vez se hará más pan. Siguen organizando. Dicen que tienen mucho pan lactal, así que creo que no compraron. Al final ahora vamos a ver si dijeron que van a hacer pan, si hace falta con harina. Están bien estoqueados los chicos. Hierba, arroz, pan lactal. Tenían muchas cosas. Flotado. Y hacemos pan. Chao, que es rico. Como que te reís de algo. Ahí está. Bauti se lo lleva afuera el manzana. Bauti que tiene otro papel, otro rol hace un par de semanas. Se lo lleva afuera el manzana para organizar la compra. Y lo reta porque se ríe cuando Bauti habla. No lo estás viendo. Si yo mando a comprar a Flor dos, plata para gastar. Hablan de los puchos. Porque son dos paquete de puchos cada uno. Ahora, Flor me pide que la compre yo. Si la compro yo, quedan cuatro lucas del presupuesto. Son 18 cada uno. Escuchame, porque no me estás queriendo escuchar. No me estás queriendo escuchar. Escuchame. Porque es importante lo que vas a hacer. La cara de Bauti es manzana que se ríe. Y ningún maple de huevo. Son tres quinientos más quinientos del maple. ¿Cuánto huele el maple? No, no. Encima Bauti se confunde sobre que manzana no quiere boludear. No sé, Bauti dice que sale quinientos pesos el maple y manzana peor. Escuchame. Pero no me tienes que explicar lo que yo ya sé. No. Si vos vas a soplar los pueblos de tomate. La cara como no mira manzana. ¿Cuándo vas a soplar dos para el guiso? Dicho, lo que hacen falta. Entre seis y ocho. No, manzana. O sea, vos te, yo te estoy hablando y vos te estás riendo, ¿entendés? Se enoja Bauti acá. Queriendo hablar de algo. Lo hago. Ahora la otra es, vos me contás qué querés comprar y hacemos una compra en conjunto. Bueno, y ahí justo se cambia la cámara. Se va nuevamente para adentro que salen a dejar el resultado de lo que compraron cada uno. Un pollo, dos carnes picadas. Flor cuenta ahora. Una zanahoria. Un brócoli. Un zapallo. Bueno, ahí está. Y ahora lo último acá que fueron en trío. Mauro y Virginia, y no recuerdo quién más, y uno más, fueron de a tres. Tienen cuatro pollos para todos estos días. Son once personas. Compró salchicha, Virginia, pero le sobró algo de plata. Y bueno, compró una salchicha, dice. Claro, son riquísimas, dice. Pero con doce salchichas no hacemos nada. Después dan la opción de hacer salchichas con fideos. Y Zoe, no sé si se escucha, presten la atención porque está medio bajo el micro ahí. Dice, qué asco. Nunca comiste, dice. Riquísimo que dale, dice la tía Virginia. Bueno, y acá llega la compra. ¿Recuerdan lo que les decía de Furia y Emma al principio? Bueno, eran los únicos dos que no fueron a retirar la compra. Ellos fueron juntos. Recordemos que los dos fuman, los puchos estaban re caros porque del moro les subió el precio. Si mal no entiendo, son 35.000 pesos cada dos y los puchos salen 7.000 cada etiqueta le cobran a los chicos. Miren el carrito de Furia y Emma. Ahí va el de Flor y Darío el primero que pasa. Ahí va el de Manzana y Bauti. Se desborda el carrito, dice Bauti jodiendo. Y ahí va el carrito, ese que ves es el de Furia y Emma. Qué lástima que no lo veo. Bueno, ahí va el de Zoe y Nico, creo. Un lujazo, un lujazo. Papá. Bauti le dice a Bauti que no compró nada por el carro porque está llegando a propósito el carro de Furia y Emma. Mirá, ahí va a decir Virginia todo lo que compraron. Estimo yo 35.000 pesos de presupuesto. Estimo si habrán comprado dos etiquetas de puchos cada uno. Emma siempre se compra dos. Furia creo que un par de veces se compró una. No sé si ahora habrá comprado dos. Pero bueno, seguramente sí por la compra. Esto va a traer problemas. Ahí no estaba ni Emma ni Furia al momento que acomodaban. Todos no quisieron ni aparecer porque ese era el carrito, el que tiene Virginia. Son 7.000 por pucho a cuatro etiquetas, 28. Les sobraron 7.000 pesos para comprar algo. Mirá lo que compraron. Este es el más sano, mirá. ¿Cómo cambia la compra? El azúcar. Una azúcar, no sé si una o dos. Y los juguitos de los chicos. No. Una azúcar, una azúcar. Mirá, ahí está en la mesa. Esta compra va a traer conflicto. Mirá, ahí está la compra ahí al lado de Virginia. La azúcar y unos juguitos Tanks para el tereré. Chicos. No. Cuidado con esto. Cuidado que seguramente traiga problemas. ¿Vos agarráte los huevos? No. Un zapallo. ¿Dónde está? ¿Vos agarré los zapallitos? Sí, por suerte. Nada que ver la mesa con la semana pasada con el 100 del presupuesto. Nada que ver. O trajimos queso cremoso, manteca, queso crema. Mirá, nada que ver. La otra vez está explotada la mesa de cosas. Dos litros menos. Mala. No. Bueno, hasta ahí la compra semanal. Como les decía que seguramente se arme con esto. Veremos cómo continúan los próximos días esta compra. Ahora, recordemos que tienen cosas guardadas. Tienen pan lactal, leche, hierba, arroz, fideos. Bueno, seguramente algo en la heladera también. Tienen bastantes cosas guardadas. Tienen bastantes. Pero bueno, ahí estaba. En la polémica, obvio, está la compra de Furia y Emma, que fue muy poco. Y ahí se va a armar bardos. Ya estaban haciendo algunos chistes. Furia y Emma ni se aparecieron acá a acomodar ni a buscar el carrito. Emma se ha ido a dormir. Furia no sé dónde estaba en ese momento. Pero bueno, se viene seguramente algún reproche por la compra de ellos dos. Gracias a todos los que vean nuestros videos. Se suscriben al canal. Y no me quedo la campera acá atrás. Y nos vemos la próxima acá. ¿A dónde? Acá, acá, acá. En Playta Show. Dale like al video y comenta qué te pareció la compra. Chau, chau. 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 ¡Gracias!